Ándale, Vicky. ¿Quieres champaña? Me encantaría. ¿Me encantaría? Pues, aquí va. Efraín, se te está tirando la champaña. Lo siento, Vicky, es que... Es que no puedo dejar de verte, princesa. ¿Qué pasó? Nada. No sé nada, estoy esperando que me digan. ¿Y Marisa? Está ahí adentro. ¿Cómo, la dejaron entrar? El doctor que está de guardia era maestro de Marisa, cuando tu hermano estudiaba medicina. Gracias. De nada. Salud. ¿Y por qué brindamos? Por tu belleza. Gracias. Ándale. Me fascinas, Vicky. Eres hermosísima. Mi princesa. Priscipesa. Eres muy hermosa, Vicky. ¿Qué haces? ¿Yo? Descubrirte. Ándale. Ándale. A ver. No hay fractura de cráneo. ¿Ya está lista la resonancia magnética? En cinco minutos lo llevamos allá. Habrá que ver si no hay daños internos. Sí, pero creo que no, Marisa. De todos modos hay que asegurarnos. No has cambiado, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Siempre fuiste muy decidida, muy asertiva. Sí. Salvo cuando me alejé de la carrera de medicina. De mi vocación. Hablé contigo muchísimas veces para tratar de convencerte de que no te alejaras de la carrera, Marisa. Y no me hiciste caso. Es que estaba muy enojada. Enojada con este infeliz. Y ahora, en cambio, estás preocupada por él. Ah, no, no, no. Solo, exclusivamente desde el punto de vista médico. ¿Seguro que solo es el punto de vista médico? Absolutamente, segurísima. Bueno, como quieras. Voy a checar a otro paciente, no tardo. Está bien. César. Estoy... Estoy en el cielo. No. En el infierno. ¿Por qué? Porque estoy viendo a un ángel. Cállate y dime cómo te sientes. Maravillosamente bien. No, en serio. ¿Qué haces aquí? Te hice una pregunta. Me duele la cabeza. Me siento mareado y débil. A ver, sigue mi dedo. ¿Puedes mover las extremidades? ¿Las manos? Sí. Sí. ¿Las piernas? ¿Los pies? ¿Los pies? Sí, está bien. También puedo mover los labios, Marisa. Sí, ya me di cuenta. ¿Estás hablando? Los puedo mover para besarte. ¿Estás loco? ¿De verdad crees que estoy loco? Claro que sí. Me pareció por un momento que sí querías besarme. Sueñas. Te afectó el golpe que te diste. Marisa. ¿Por qué nunca hemos podido hablar como los adultos? Porque un adulto que se supone que te ama, no hace lo que tú me hiciste. Me acosté una vez. Me acosté una vez con María Eugenia. Ay, sí. Y yo me chupo el dedo, ¿no? De verdad. Sé que fue un error garrafal. Pero es a ti a quien amaba. Es a ti a quien amo. ¿Te casaste con María Eugenia, César? Que Dios tenga su santa gloria. Me casé con ella porque tú me despreciaste. César, tú no sabes, ni por aquí te pasa. No tienes la más remota idea de la humillación, de la vergüenza, del dolor tan espantoso que yo sentí cuando entró esa mujer en la iglesia. Cuando dijo... Ya, 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 ¿para qué estamos hablando de esto? Simplemente me arruinaste la vida, terminaste con mis sueños, con mis ilusiones. A veces me los arrancaste del pecho. Hasta me alejé de la carrera de medicina y me volví. Pues, ¿ya para qué? Pues ya, mejor me callo. No, Marisa. Es la primera vez en cuatro años que pude hablar contigo. Y tú bien sabes que lo intenté muchísimas veces. No quiero seguir hablando. Voy para el doctor. No te vayas, Marisa. Por favor. Es que no tiene caso, César. Solo quiero que me escuches un momento, ¿sí? Nunca. Nunca en toda mi vida he amado a una mujer como te amé. Como te amo a ti. Yo tampoco he amado a nadie como te amé a ti, César. Cometí un error. El error complicó las cosas. Lo siento, de verdad. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Menos. Claro, del nacimiento de mi hija Antonia. Lo último que yo quería era que tú sufrieras por mi culpa. O que te sintieras traicionada por mí. Pues lo lograste. Sufrí por ti. Me sentí traicionada por ti. Marisa. Te amo. Te amo. No he dejado de pensar en ti en un solo momento en estos cuatro años. Eres el amor de mi vida. Tú, César, eres. Fuiste. Pero bueno, ya para qué estabas hablando de todo esto. Si tú andas con mi tía piedra. Y ella te ama. Ya pasó mucho tiempo y yo no sé nada del señor Linares, señorita. Voy a buscar al doctor, señorita. Por favor, espéreme un momento. Ay, ojalá que no le haya pasado nada, César. Ojalá. ¿Qué pasó, piedad? Nada. No pasó nada. ¿Sabes qué? No me dirijas la palabra. Seguramente, piedad, te dijo que yo no la amo. Sí. Lo que yo no entiendo es cómo andas con ella. Que se la hayas quitado a tu propio padre. No, no se la quité, Marisa. Ella me pidió una oportunidad para que yo intentara amarla. Por favor. Si yo le dije que era imposible, pues andaba con mi padre. Ella me dijo que iba a acabar su relación con él y que todo ese tiempo había intentado amarlo, pero que no pudo. Sí. Yo le di la oportunidad, pero... Ella sabe perfectamente bien lo que siento por ti. Se lo dije claramente desde la primera vez. Nunca le he mentido a tu tía. Lo que pasa es que... Piedad se ha portado maravillosamente con nosotros. Pero sobre todo con mi hija Antonia. Le consiguió un estupendo neurocirujano que la operó y... Y Antonia va a caminar otra vez, Marisa. Eso me da tanto gusto. Me da tanto gusto que Antonia vaya a volver a caminar. Qué verdad. Gracias. Mira, Marisa. Piedad es una gran mujer, de eso no hay duda. Pero tampoco hay duda de lo que yo siento por ti. Sí, lo sabes. Lo sabe tu tía. Sabe que yo te amo. Te amo, Marisa. Te amo. Dime lo que sientes, por favor, dime lo que sientes, Marisa. ¿Cómo fue que empezaste en el table, mi amor? ¿De veras quieres saberlo? Quiero conocerte. Ya sabes muchas cosas de mí y yo no sé nada de ti. A ver. ¿Qué quieres saber, señorita? Todo. Si te has casado, por ejemplo. No. Fíjate que no, que nunca. ¿Por qué? Bueno, allá en el rancho no hay muchas... ...candidatas. Es un lugar aislado. Y en el pueblo nunca pude conocer a una mujer como para casarme con ella. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en el rancho? Llevaba. Tu patrona me corrió. ¿Y por qué? ¿No querías que habláramos de mis relaciones anteriores? Bueno, pero no me has contestado cuánto tiempo llevas trabajando allá. Muchísimos años. Llevaba, ¿eh? ¿Cómo crees? Bueno, te voy a contar mi historia. Pero rápido, ¿eh? Entré a trabajar desde muy pequeño. Incluso antes de que Don Arón, el papá de Aida y Marisa, se casara con Doña Esperanza. Mi papá me enseñó todo lo que hay que hacer sobre el rancho. Bueno, y poco a poco, gracias al apoyo de Don Arón, fui teniendo... Madre mía. Mucho más responsabilidades. Hasta que me nombraron administrador. Y bueno, en los últimos años yo me encargaba absolutamente de todo. Es un rancho enorme. Muy grande. ¿Pero cómo te van a correr si llevas trabajando tanto tiempo allá? Buena pregunta, princesa. Marisa cree que yo soy culpable de talar árboles ilegalmente. Pero obviamente, princesa, eso es absolutamente falso. ¿Y por qué no haces algo para demostrar que no es cierto? Mira, mi amor, no quiero hablar de eso. Y es mucho mejor que no se palmas. ¿Sí? Hazme un favor y no hagas preguntas. ¿Quieres? Carlos, ¿qué onda? Ya ves. ¿Necesitas algo? Ya no sé. No sé, no sé si necesito algo. No sé qué decirte. Marisa lleva mucho tiempo adentro con César. Gracias por recordármelo. Carlos, es que lo que te dije ayer es verdad. Mira, Ida, tus intrigas no vienen al caso ahora. No es el lugar, no es el momento. Que no son intrigas. Es la verdad. Mira, mejor... Mejor déjame solo, ¿quieres? No te enojes conmigo, Carlos. Yo no tengo la culpa de que las cosas estén así. Yo no tengo la culpa de que te hayas peleado con César. Mira cómo estás. ¿No te duele? Yo tampoco tengo la culpa de que César se haya pegado en la cabeza. Pero sí tienes la culpa de haberme separado de Marisa, Ida. Yo no tengo la culpa de amarte tanto. Marisa no te quiere. Lo hemos hablado muchas veces. Yo sí te quiero. Te quiero mucho. Y no me voy a quedar así, sin hacer nada, viendo cómo se escapa mi felicidad. Aida, es que yo no soy tu felicidad. No hay tal. Yo no sé cómo... Yo voy a luchar por ti, Carlos. Es algo que siento, es una necesidad. Es algo que tengo que hacer. Tú eres mi único amor. Mi gran amor, Carlos. ¿Huérfano? ¿Cómo crees? Sí. Mis papás murieron hace cinco años en un... en un accidente de auto. Bueno, entonces por eso vives solo. ¿Te heredaron mucho dinero tus papás? No, mis papás no me heredaron nada. Entonces, ¿cómo es que tienes dinero? Pues, por mi trabajo. Es que ya no importa lo que siento. ¿Por qué? Porque mi tía Piedad ha sido como una madre para mí. Ella te ama. Yo no podría... No puedo hacerle esto a Piedad. No puedo. Pero está bien, doctor. César, ¿está bien? Le repito que falta realizarle los estudios de resonancia magnética, pero lo que sí puedo decirle es que no hay fractura en el hueso del cráneo. Ay, bueno. Pero... ¿Ya despertó? ¿Lo puedo ver? Eh, no ha vuelto en sí, pero en cuanto salga de la resonancia, yo le aviso, señorita, para que pueda pasar a verlo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Perdón, doctor. ¿Marisa sigue allá adentro con él? Sí, joven. No se ha movido de su lado un solo momento. Con permiso. ¿Qué pasa, Marisa? Nada. ¿El paciente está bien? Sí, ya está consciente. ¿Y por qué lloras entonces? No, no estoy llorando. Ah, perdón. Es que hay una tal piedad que dice que es tu tía y la novia de César y está muy preocupada por él. Voy a verla. Marisa. Sí. Yo me esperaría un poco. Tienes los ojos muy rojos. Sí, ¿verdad? ¿Necesitas algo? No, no, gracias. Está bien. Voy a disponer que lleven a César a la resonancia. Gracias. Gracias. César. Ay, César. César. César, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, eh? Bien. Bien, Piedad. Me siento bien. ¿Cómo están? Antonia. Ella está muy bien, mi amor. Ya hablé con Natalia. Me quiero ir a mi casa. Espérate. El doctor no tarda en venir a verte. Estoy bien, Piedad. No tengo nada. Pero me dijo el doctor que te quería observar. Aguanta. ¿Dónde está mi amor? ¿Qué haces? El suero. César. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, nada, Piedad. Es que no quiero estar aquí. Eso es todo. Ya. Pero tu ropa está llena de sangre. Deja eso. Ven. Déjame ir a tu casa por ropa limpia, por favor. Acuéstate. Está bien, está bien. De un niño chiquito, de verdad, ¿sí? Ay. A ver. ¿Por qué te peleaste con Carlos anoche, eh? Porque apareció luego, luego después de que te metiste a la casa y se enojó de verme ahí. Pensaba, pensaba que había ido a ver a Marisa. Pero no te voy a quedarse ahí, pues, le contesté acá no le importaba. Nos hicimos de palabras y nos agarramos a golpes. Luego en el pleito, no me acuerdo bien, me tropecé con algo, me pegué en la cabeza. No, 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 no. ¿Rocío? Hola, ¿cómo? Ay, jales, perdón por despertarte, amiga, pero es que me urge hablar contigo. No sabes cuánto me urge. Estoy desesperada, estoy, estoy muy, muy desesperada. Hablé con César. ¿Se siente bien, licenciado? No, 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 no me siento bien. Si quieres, regreso más al rato. Tráeme un café bien cargado, por favor. Sí, señor. Eso es, Lucía. Muy bien. Por lo pronto vas a tener que comer papillas. Mientras tu sistema digestivo se acostumbra de nuevo a los alimentos sólidos. No te esfuerces, Lucía. Poco a poco vamos a ir trabajando sobre el lenguaje hablado. Pero no te angusties. Por favor, Lucía, cálmate, cálmate. No te va a hacer bien que te pongas así por no poder hablar. No te angusties. No te angusties. Sí, sí. Sí, sí. Me guste. No te angusties. Me guste. Yo voy a ir por un calmante, Lucía. No te angusties. No te angusties. No te angusties. No. No es nada, licenciado. Es que te veo muy nervioso, Ramiro. ¿No dormiste bien? Te digo que estoy bien, Pedro. Qué bueno. Porque te quiero perfecto para la asamblea del partido. Estoy perfecto. ¿Sabes que hay un grupo que está en contra de tu precandidatura y que hará lo que fuera por sacarte de la jugada? Sí. Lo sé, Pedro, pero no tienen forma de hacerme un lado. A eso vine, justamente. Quiero saber si hay algo de lo que se puedan agarrar. ¿Algo? ¿A qué te refieres, Pedro? Todos tenemos algunos secretitos por ahí, Ramiro. Mi vida ha sido impecable, licenciado. Eso no existe, Ramiro. Siempre hay algo. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos algo que hemos ocultado. Bueno, quisiera saberlo. Obviamente no es para hacerte daño desprestigiándote, Ramiro. Sino para saber cómo protegernos. Te repito que no hay nada. Aunque a ti te daría mucho gusto que salieran a la luz mis secretos, maldito Pedro. Mira. Es que el presidente del partido está, como te digo, inclinado a nombrarte a ti. A favorecerte a ti. Eso, claro. Es aquí entre nos. En otras palabras. Te prefiere a ti frente a los otros dos. Pero antes de anunciarlo, quieres saber si vamos a lo seguro. ¿Me entiendes? Me mandó a hablar contigo para ver si no tienes cola que te pisen. ¿Me entiendes? Sí. 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 Ya, Lucía. Relájate. Con esto vas a poder dormir. Buenos días, doctora. ¿Qué pasa? La paciente se puso muy nerviosa, doctor. Me quería decir algo, pero no la entendí. ¿Alguna noticia del doctor Guzmán? No, doctor. Nada. Busqué los archivos, los datos de la paciente, doctora. ¿Y qué encontró? Nada. ¿Cómo que nada? Ni siquiera está el expediente, doctora. No hay nada. Como si la paciente no existiera. No te preocupes, mi amor. Estoy bien. Lo que pasa es que me caí. ¿Pero por qué tienes la cara así, papá? Es que me he caído en un lugar, pero era muy alto, por eso me dejó así. Pero voy a estar bien, chiquita. No te preocupes. No te angusties. Mejor dime cómo estás tú. Bien. Miraste para allá. ¿Para acá? Mira cómo muevo mis pies. ¿Ves? Muy bien, princesa. Qué padre. Qué bien los mueves. Bueno, mi amor, pero tú y yo íbamos a desayunar. Sí, pero quiero hot cakes con cajetas. Claro, Antoni. Yo te voy a ayudar a hacerlos. Yo pongo la cajeta. Sí, mi niña. Qué ayudota, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Qué tienes, mi amor? ¿De verdad ya te sientes bien? César. Piedad. Anoche en el hospital. Hablé con Marisa. Es que estuve a punto, Rocio. A punto de besarlo. ¿Y por qué no lo besaste? Porque lo odio. ¿Por qué crees? No te rías. ¿Qué te pasa? Ay, ¿cuándo vas a admitir que amas a César y que lo sigues amando a pesar de todo? Porque no lo amo. Lo detesto. Ajá. Sí, Marisa, ¿cómo no? Soy tu mejor amiga. Mira, no le voy a decir a nadie. Te estoy diciendo la verdad. ¿Y para qué? ¿Para eso me llamaste? ¿Para eso? ¿Para eso los que amas de ver aquí? Ay, para oír tus mentiras de siempre, las que repites toda la vida. Ay, por favor, Marisa, te conozco muy bien. Y sé que tu supuesto odio contra César es solo una simple postura. Mira, es una manera de esconder tus verdaderos sentimientos. ¿Qué te deseas a pesar de todo lo sigo amando? Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. Te quiero dar mi vida entera. Yo que te he adorado tanto, mujer de madera. Es mi ilusión que tú me quieres.